Música 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 Llegaron los encantadores de la cupia Organización de aviesas Esa reina de aviesas es Carly La princesa Chispita Llegaron los guerrillas La gente de Aguantepec Toda la pataca que trae a traviesos La organización de la raza loca Crazy Boys Toda la 18 mando locos Aditos 27 Escuadrones Subileres Modo diabólico 211 666 Llegaron los guerrillas de vampiros 18 Paciones unidas Tacos México Taquería Emi Traviesos 106 42 estrips Y ese profeta es el de dicha Y ese pequeño pájaro Pasa elésper Bueno, vamos a salir al vaso amigos maestros ¿Qué? Tienes unidas En el vaso amigos maestros Y ese segundo Perú No, vamos a salir al vaso Y ese pequeño pájaro Bueno, vamos a salir al vaso Y ese pequeño pájaro Que no me apage Y ese pequeño pájaro Y ese pequeño pájaro